¡Nada! de Carmen Laforet, según Rosa Montero. Cuando Carmen Laforet escribió a los 23 años su asombrosa primera novela, ¡Nada! estaba tocada por la gracia, aunque tal vez fuera más exacto decir por la desgracia, y no ya tocada, herida, partida, atravesada por un sufrimiento tan profundo y tan vasto que llegó a impregnar todo su universo. La novela se lee como un cuento gótico, con esa muchacha que llega a Barcelona emborrachada de ansias de vida, que cae, como las doncellas de las fábulas, en medio de una familia enigmática, siniestra y perturbadora. Los personajes de nada arrastran misterios, memorias que queman como brasas. Los personajes, se dice literalmente en la novela, se han vuelto locos con la guerra. La novela ganó el primer premio Nadal en 1944. Es una obra, pues, escrita en la más álgida posguerra, y por encima de Laforet, que había nacido en 1921, había pasado la apisonadora de la guerra civil, la casa de Aribau, que un día fue un hogar normal y feliz, y que hoy ha sido reducido a la mitad, pues han vendido la mitad del piso, y está atestada de muebles astillados, de chinches escondidas en el mugriento empapelado, de miseria y violencia. Es un preciso y escalofriante relato de la España de la posguerra. Nada es un cuento cruel, el cuento de la vida, cuando ésta se vuelve mala. Nada, fragmentos. Yo no busco en las personas, ni la bondad, ni la buena educación siquiera, aunque creo que esto último es imprescindible para vivir con ellos. Me gustan las gentes que ven la vida con ojos distintos que los demás, que consideran las cosas de otro modo que la mayoría. Quizá me ocurra esto porque he vivido siempre con seres demasiado normales y satisfechos de ellos mismos. Me parece que de nada vale correr. A ver si siempre ha de irse por el mismo camino, cerrado de nuestra personalidad. Unos seres nacen para vivir, otros para trabajar y otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel de espectadora. Imposible salirme de él, imposible libertarme. Una tremenda congoja fue para mí lo único real en aquellos momentos. Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle Aribau no me llevaba nada. Al menos así creía yo entonces. La ciudad, hija mía, es un infierno. Y en toda España no hay una ciudad que se parezca más al infierno que Barcelona. No sé cuántas horas estuve sin dormir, con los ojos abiertos y resecos, recogiendo todos los dolores que pululaban por la casa. Cuando al fin caí en una cama, no sé tampoco cuántas horas estuve durmiendo. Pero dormí como nunca en mi vida. Como si también yo fuera a cerrar los ojos para siempre. Cuando al fin caí en una cama, no sé cuántas horas estuve durmiendo. Canción número 6. Federico Monpou. 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 Amén. 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 Nada es un cuento cruel. el cuento de la vida cuando ésta se vuelve mala.